Estamos con la alcaldesa del municipio de Bolívar, frente a acá en la Plaza Mejía. Ella nos va a dar sus impresiones acerca del fallecimiento del señor presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Muchísimas gracias, TV Plus, porque siempre están pendientes de las noticias. Nosotros hoy, con una consternación muy grande, con un dolor muy fuerte, pero con una firmeza espiritual también muy grande, en vista de que se nos va uno de los líderes más importantes del mundo, o quizás hoy el líder más importante del mundo, el líder más importante de Venezuela, un hombre que solo nos dejó legado, un hombre que nos dejó una patria, nos dejó una independencia. Un hombre que solo supo hablar de amor, de dignidad, de honestidad, de lealtad, de disciplina, de respeto y de todo lo que significaba ir a favor de los beneficios de un pueblo, a favor de los beneficios del ser humano. Un hombre que creyó en Cristo y que llevó con Cristo siempre, pidiéndole que lo guiara en todas sus actividades, en todas sus acciones. Hoy nos corresponde viajar a Caracas, un grupo se quedará acá manteniendo ese sentimiento de fortaleza ante este dolor tan grande y otros tendremos que irnos a acompañarlo de manera personal. Así que yo solo le dejo o le doy un mensaje a un pueblo, a ese pueblo chavista, a ese pueblo revolucionario que hoy tenemos una tristeza muy profunda, hoy pasamos por un dolor muy grande, pero que no podemos desmayar. Que ahora es cuando la lucha sigue, ahora es cuando tenemos que tener firmeza en nuestras conductas positivas, ahora es cuando tenemos que luchar por nuestra patria y por nuestro semejante, por nuestro pueblo. Ahora es cuando, porque no está el líder, pero está su espíritu. Y yo digo su espíritu, a lo mejor su corazón, su espíritu le toca irse, quizás donde Dios lo permita. Que ahora, posiblemente ya haya cumplido su misión acá y entrega su cuerpo a esa tierra que tanto amó y entrega su corazón a un pueblo. Entrega su amor a un pueblo, ese mismo amor que sirva para conducirnos en la vida. Y que para que nuestra conducta vaya dirigida a ayudar a todos aquellos seres humanos, a aquellas personas con mayor necesidad que están muy cerca de nosotros, y que no todas las veces tenemos la oportunidad de poder ayudarlos. Así que, mucha firmeza y rodilla en tierra. Que no se equivoque nadie, que porque hoy tenemos un dolor muy grande, estamos flaqueando, o que esta debilidad, o que este dolor significa debilidad. Esto no es debilidad, esto es una fortaleza. Esta información la lleva Jesús Castañeda, en la cámara de Reynaldo González, para el Informativo Plus.